Amigos, al despedirnos vamos a mostrar la fotografía de Carlos Andrés Busto Lara. Este joven tiene 19 años y está desaparecido. Salió a trabajar el domingo 17 de noviembre del 2011 y no ha regresado a su domicilio. Si alguien conoce su paradero, por favor, llamar al número 069-34-7668. Sus padres están muy preocupados. Ojalá podamos tener alguna pista de Carlos Andrés Busto, que está desaparecido desde el domingo 17 de noviembre. Nos estamos despidiendo. Vamos a empezar con Quirindé. Alexander, gracias. Es todo. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Que tengan una excelente noche, amigos televidentes. De igual manera nos estaremos encontrando muy temprano para continuar con más noticias. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, Alexander. En Emeralda nos despedimos. Hay que decirle a nuestros televidentes que esta noche en Hablemos Claro, violencia contra la mujer, el 25 de noviembre es la fecha que se recuerda esta lucha contra la violencia a la mujer. Y hoy vamos a abordar el tema en Hablemos Claro. Nos vamos. Ahí está la invitación para que ustedes continúen en nuestra programación, pero también pueden visitar nuestro portal web de noticias, www.telemar.com.es. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. label. Adiós. 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 Adiós.